Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la extinción molecular, porque suena como algo muy, muy complejo y lo es, pero vamos a trasladarlo a un lenguaje sencillo, lo más sencillo que podamos, para explicarle a la gente qué es lo que estáis haciendo en este momento con estas superbacterias que estáis trayendo del pasado para cambiar el futuro. Pues mira, sí. Es como un viaje fascinante. Sí, es un poco un viaje al pasado para intentar mejorar el presente y el futuro. Esto te voy a dar un poco de contexto para el proyecto. Hace unos años desarrollamos junto a colaboradores un algoritmo que nos permitió por primera vez explorar el cuerpo humano, específicamente el proteoma humano. El proteoma humano son todas las proteínas de nuestro cuerpo que están codificadas por nuestro genoma. Y pudimos desarrollar un algoritmo que por primera vez nos permitió explorar todo este proteoma, todo este cuerpo humano, como una fuente de antibióticos. Y por alguna razón nadie jamás había mirado en nuestro propio cuerpo por ver si encontramos antibióticos. Y fuimos capaces de encontrar miles de nuevos antibióticos codificados, escondidos en nuestras proteínas, en nuestro proteoma, que previamente no habían sido reconocidos como moléculas antibióticas. Y esto, pues, luego verificamos químicamente y a nivel experimental que muchos de ellos tenían capacidad antibiótica, incluso modelos de ratón de relevancia preclínica. Y esto abrió muchas ideas en el grupo. Una de ellas es que seguramente podamos encontrar estas secuencias escondidas, encriptadas, no solo en el cuerpo humano, pero a lo largo del, digamos, del árbol de la vida. Y entonces empezamos a pensar, si esto es así, seguramente podamos encontrar estas secuencias, que llamamos péptidos encriptados, son pequeñas proteínas que están encriptadas en proteoma, quizá las podamos encontrar también a lo largo de la evolución, del proceso evolutivo. Y si es así, pues quizás podamos encontrarlas en el pasado, en organismos del pasado, incluso extintos. Entonces, bueno, en todo esto empezamos, teníamos sesiones de brainstorming, donde empezamos a pensar en Jurassic Park, ¿no? En Jurassic Park y la película, ¿no? Ahí el concepto fundamental era traer de vuelta a la vida organismos enteros, dinosaurios como el Tyrannosaurus Rex, ¿no? El Velociraptor. Para que no se acuerde, aquella pieza de ámbar que contenía un insecto, y ese insecto había picado a un dinosaurio y a raíz de ahí surge todo. Pero tiene sentido lo que estabas contando, porque nos hablabas de ese algoritmo de Darwin y de cómo la evolución tiene sentido. Una vez que lo explicas, dices, oye, pues tiene toda la lógica, pero a nadie se le hubiera ocurrido. Sí, curiosamente a nadie se le había ocurrido antes, pero fue fascinante, porque en el equipo las conversaciones eran increíbles, ¿no? Jurassic Park. Pero claro, en Jurassic Park había muchísimos problemas, ¿no? Obviamente, problemas éticos, ¿no? Traer un dinosaurio a la vida, ¿no? Problemas ecológicos. ¿Qué significa traer un dinosaurio y ponerlo aquí en el campus? O sea, ecológicamente va a destruir muchos procesos ecológicos, ¿no? En nuestro mundo. Y luego, obviamente, en el caso de los dinosaurios, pues problemas a nivel técnico. Yo creo que es imposible resucitar un dinosaurio hoy en día, porque no tenemos suficiente información genómica para poder hacerlo. Pero luego dijimos, pero si tenemos una molécula del pasado, esto, digamos, no tenemos estos problemas éticos necesariamente, ¿no? Como traer un dinosaurio, es mucho más fácil, ¿no? O problemas ecológicos, porque estamos solo traiendo una molécula, no un organismo entero. Y entonces se nos ocurrió este concepto de desextinción molecular. Resucitar moléculas del pasado para hacerle frente a problemas del presente, como el problema de la resistencia a los antibióticos, las superbacterias. ¿Y esas moléculas, César, las traes del mamut lanudo, del neardental? Sí, sí, sí. ¿De dónde las traes? Sí, pues te comento un poco cómo hicimos a nivel cronológico esto, ¿no? Entonces, vale, habíamos hecho la exploración del cuerpo humano moderno, del ser humano moderno, ¿no? Homo sapiens, que publicamos en 2022. Y entonces dijimos, vale, si tenemos la hipótesis de que estas secuencias se encuentran a lo largo de la evolución, pues vamos a mirar a nuestros descendientes más cercanos, digamos, a nuestros primos hermanos, ¿no? Que son los neandertales y los denisovanos. Y entonces, aquí tenemos mucha suerte, que suele pasar en la ciencia, que, en este caso, la labor de muchas científicas y científicos a lo largo de décadas, que se dedicaron a secuenciar ADN arcaico, desarrollaron métodos para secuenciar ADN arcaico, ¿no? Entonces, quizá la parte clave o culmen de todo este campo fue el año pasado, cuando le dieron el premio Nobel a Svante Pavo por secuenciar ADN extinto, ADN de organismos extintos. Y entonces, mucha de esa información está disponible en la red, digamos. En bases de datos abiertas, open source, que todo el mundo pueda acceder. Entonces, nosotros lo que hicimos... Es una de las grandes maravillas de la ciencia, ¿no? Totalmente, sí, sí. Tener todo eso abierto, como ocurrió también con el COVID, que mucha gente empezó a compartir en tiempo real secuenciaciones que a la postre han sido muy importantes. Fundamental, yo creo, eso, ¿no? Es el compartir la información, el conocimiento, para entre todos poder avanzar la sociedad. Al final, la ciencia, el objetivo final de la ciencia es esto, ¿no? Pero nosotros tuvimos la suerte que esa información estaba disponible, gracias a la labor de toda esta gente durante décadas. Y nosotros lo que hicimos es mirar a los neandertales y denisovanos, mirar a los proteomas, que son las proteínas de estos humanos extintos, que estaba disponible. Entonces, desarrollamos un algoritmo y lo que nos permitió es como usar una lupa para mirar los proteomas para encontrar antibióticos. Una lupa que utilizasteis para mirar cosas que nadie había minado antes. Exacto, exacto. Quizás no teníamos la herramienta o la lupa para mirar ahí, para encontrar algo útil, y nosotros desarrollamos esa lupa, esa herramienta. Y entonces, te puedo comentar uno de los ejemplos aquí. Este es un modelo en 3D. Yo me voy a mover para ver si la cámara sigue bien. Pero mira, este es un modelo en 3D del primer antibiótico que funciona en modelos de ratón de un organismo extinto. En este caso, este es Neanderthaline 1, Neandertalina 1, que obviamente viene de los neandertales, un homínido extinto. Y este es un ATP sintetasa, que es una proteína, vemos la complejidad, las alfahélices, que es responsable de generar ATP, que ATP es la molécula de la energía. Necesitamos para vivir, digamos. Y entonces, esta es la proteína entera, y nuestro algoritmo, la lupa, lo que hizo fue mirar en la proteína entera, en toda su complejidad, y dijo, ¿dónde puedo encontrar un fragmento que tenga capacidad antibiótica? Un péptido encriptado, lo que comentaba antes. Y dentro de toda esta complejidad, el algoritmo, la inteligencia artificial, fue capaz de encontrar esta región en rojo, que luego, con métodos químicos y de biología sintética, podemos extraer de la proteína, y esta es la neandertalina 1, esta es la proteína, el péptido, es una proteína diminuta, que luego fue capaz de matar a bacterias en placas de Petri, y luego en un modelo de ratón de revelancia preclínica, y constituye, pues, el primer antibiótico encontrado en, la primera molécula, realmente, no solo antibiótico, encontrado en un organismo extinto, con capacidad, en este caso, terapéutica, ¿no? Y es un poco como funcionan los algoritmos, ¿no? Miren toda la complejidad de las proteínas, encuentran fragmentos que tienen, que el algoritmo predice que va a tener capacidad de antibiótica, y luego, pues, lo verificamos experimentalmente. Entonces, este es un ejemplo. ¿Por qué os vais a buscar ahí, César? Pues, miramos todas las proteínas disponibles dentro de los neandertales y dentro de los denisobanos, y este es un ejemplo. Y este es el ejemplo que quizás funcionó mejor en modelos de ratón de relevancia preclínica, y por eso lo uso como a nivel ilustrativo, pero encontramos muchos otros ejemplos, ¿no? Y de aquí, pues, hicimos el trabajo este con los homínidos extintos, y esto nos llevó luego a explorar lo que llamamos el extintoma, que son los proteomas de todos los organismos extintos que están disponibles hoy en día. Y ahí, para ese problema, desarrollamos un método distinto de deep learning, en ese caso, que más avanzado que lo que usamos para descubrir la neandertalina 1, y eso nos permitió pues explorar, encontrar antibióticos en el mamut, en cebras extintas, en criaturas del pasado, en, bueno, un proyecto súper bonito, donde, liderado por gente aquí en el laboratorio con una capacidad increíble a nivel computacional, y nos ha permitido pues abrir un campo nuevo, el de la desextinción molecular, que yo creo que nos puede permitir pues continuar descubriendo nuevos antibióticos y nuevos tipos de moléculas en criaturas del pasado. ¡Buen Pro,